El chamba me dijo que iba a brincar para las 11 y para las 13 ¿Y cómo se llama esto? Y que... Y que... Que lo hiciera, señorita, ¿me entiende? Que lo vaya haciendo El chamba ¿Eh? Bueno, ¿me oyes? Ahora sí Que se dice que caminas sin casa, señal Sí No, caminas en las cuatro casas de España que se vieron ahora los nueve y las otras tres casas de las nueve No, joda, por era que esta No, no te mueves, no te preocupes que nosotros nos contamos con el otro que casi... Eso ya es verdad, ya bueno, al fin de la venta